Caballero, si a usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría hacer? Sin ánimo de lucro, de ansera. Ansuas con cafeína o sin cafeína. ¿O sea quién es? Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Hombre, te entiendo regular. Sí, es que se dice, sin ánimo de lucro. ¿Tú te prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una pizza o una tortilla de patata? O un pinguento y cebolla. ¡Bééééé! Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una pizza o que tú le devuelva a siete casas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Nú te prefieres? Sin ánimo de lucro, tú te prefieres una pizza o que tú le devuelva a siete casas de valeriana. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Gracias.